Queridos amigos y amiguitas de LAMU, el pueblo hermoso donde yo nací, quiero presentarles a la gran, espectacular, top model y actriz Edith Tapia, que está viajando conmigo para presentar la obra infantil, Las aventuras del niño Pocas Trucas. Así es, estoy feliz, feliz, feliz con la invitación que he recibido de Richard Torres para estar en esta obra, que tiene un bonito mensaje para todos ustedes. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos acompañen en esta ilusión especial para todos y bueno, para conocerlos de esa obra. Sí, además Edith me va a estar acompañando en lo que son las fiestas patronales del señor de Guadamita. ¡Qué emoción! Una cosa increíble, vas a conocer al señor de Guadamita, le vas a poner su vela. Me ha hablado tanto Richard del AMU, que la verdad es que ya estoy súper, súper, súper ansiosa contando los días que faltan para poder llegar a ser con ustedes. Así que ahí vamos a estar el 13 y el 14 de septiembre con todos los niños, los papios, los ancianitos y la gente maravillosa que quieran conocer y ver de cerca a la modelo y actriz más in del Perú. Ay, gracias. Nos vemos el 13 y el 14. Chau. 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 ¡Gracias!